Ya he dicho en este programa que para mí la Patagonia es de los lugares más lindos del mundo. También tiene un alto valor ambiental. Hay ecosistemas muy prístinos en la Patagonia y también hay muchos glaciares que estaría bueno poder conservarlos. Lamentablemente los glaciares de Tierra del Fuego por ejemplo están en deterioro, se están retrasando o sea se están derritiendo esos glaciares. Y tengo que hacer un paréntesis acá porque quiero felicitar a Federico Frigerio porque tuvo una de las mejores ideas del mundo que es hacer una recorrida por los glaciares de Tierra del Fuego e incorporarlos en el Google Street View. El documental se llama Hostil. Bueno en este documental vamos a poder ver a Federico Frigerio y a Alexis Caporale que a partir de esta idea van a las oficinas de Google a decir che loco como hago para poner los glaciares de Tierra del Fuego en el Google Street View. Y Google les presta una mochila de Google Street View Tracker que es una mochila grande con un globo arriba que tiene mil millones de cámaras y así es como van y hacen excursiones y se adentran en los glaciares de Tierra del Fuego. Ellos dos junto con obviamente un equipo de producción, con guías de montaña y algunas personas más realizan este documental para poder mostrar cómo es el estado de los glaciares hoy y cómo se están desmejorando, cómo es el deterioro de estos glaciares y para que quede registro de lo que es hoy. Porque evidentemente en algunas décadas van a ser muy chiquitos estos glaciares. Pero más allá de las cosas malas que nos muestran es impresionante la Patagonia, es impresionante Tierra del Fuego. Cómo puedes estar viendo un documental donde te dicen tantas cosas malas pero cada 10 segundos decís no loco no puede ser mira lo que es ese lugar hay que cuidarlo loco. Además de las expediciones hacia los glaciares hay una expedición a la península Mitre un lugar recóndito donde no vive absolutamente nadie pero hay más de 2.400 kilómetros cuadrados de turberas. La turbera además de poseer un gran valor paisajístico tiene un gran valor ambiental ya que tiene una gran capacidad de absorción de carbono. Obviamente a lo largo del documental además de ver estas expediciones y charlar con los protagonistas y los personajes que se van encontrando estos protagonistas tenemos algunas entrevistas a científicos y a especialistas en tanto glaciares o turberas por ejemplo. Así que ya saben el documental se llama Hostil.